La música que te llevaba bajo el brazo John Lennon el día que lo asesinaron. Esta es la canción que llevaba bajo el brazo cuando Mark David Chapman hizo de las suyas. Y es una canción de Yoko Ono, que sacaron un poco después a la venta con una nota bastante catártica de parte de Yoko Ono. La canción se llama Caminando sobre Hielo Delgado. Y la guitarra de John Lennon, esa guitarra, pónganle mucha atención. Si no les gusta Yoko, por lo menos escuchen eso y van a ver que vale la pena. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!